Voy a entrar a BitBlock Para que yo pueda hacer esto La placa tiene que tener Bluetooth La comunicación entre el móvil y la placa es por Bluetooth Luego tenéis que fijar que la placa tiene aquí un numerito Aquí en la etiqueta La mía es la 05, no, 1127 Luego cuando os conectéis con el móvil Tenéis que mirar ese número Puede que dé fallo porque vais a conectar muchas placas a la vez Y a veces el Bluetooth se monta el de uno con el de otro Y os voy a decir Prueba tú ahora, prueba tú ahora, prueba tú ahora Porque si no, puede ser que uno se conecte a la placa del otro Encienda la luz Y a veces falla Así que Bueno, voy a hacer No hagáis nada Ahora os lo pongo todo Tengo que mirarme en ahora BitBlock Robotics, el programa de esto es muy fácil Pone la placa, la 2.0 Pone el LED Y Decirle que cuando recibe un mensaje por Bluetooth Que se encienda el LED ¿Cómo se hace eso? Componente Encender el LED Bluetooth de placa empleada Bluetooth de tapa Recibir No, o sea Sí, pero yo lo he hecho de otra manera aquí Lo he hecho más fácil Que lo hice ayer Esto es todo lo que hice ayer Esto es de la placa Si Bluetooth de la placa recibir Igual a Lo que sea Ejecutar Encender el LED ¿Vale? Eso es lo que tengo que hacer O sea que hiciera un sí O para que yo he hecho una cosa no O sea, a la una de la mañana Estaba el día con esto Y ya no me acuerdo ¿Qué vamos a hacer? Si Bluetooth de la placa recibir Igual a Un texto Un mensaje ¿Cómo le pongo en el mensaje? Una palabra Lo que sea Da igual ¿Qué pongo? Encender Una cosa bonita Entonces Encender el LED ¿Vale? Antes Para empezar Por lo que sea Se puede haber quedado Un programa grabado Yo la instrucción inicial Pongo Apagar Esto lo puedo compilar Y lo puedo cargar aquí rápidamente No Por favor Tened cuidado con los cables ¿Vale? Con las conexiones Que es lo que más fácil se rompe Y si se rompe algo Decídmelo ¿Vale? A no ser que lo hayáis roto queriendo Si lo rompéis queriendo Pero lo normal es que Hay cosas que se rompen Eso no pasa nada Pero tened cuidado Y si se rompe Voy a estar Decid Profe Que es que esto no estaba regular Bueno Pues ya está ¿Qué vamos a hacer? Lo pagáis Lo he compilado Lo voy a subir Cuando lo subo Mirad que se enciende Una luz roja aquí Parpadea así Una luz roja Y una luz verde ¿Vale? Mucho Si no hace eso Es que no se ha subido Y A veces se sube A veces no Debería subirse a la primera Siempre Pero no lo hace Lo estáis viendo ¿No? ¿Cómo no lo hace? Pues sin la vida Esto hay que hacerlo Con el Chrome No vale con el Con el Mozilla Y como veis Pues no se carga Pues lo voy a apagar Lo voy a encender otra vez Lo voy a cargar otra vez Ahora se ha cargado ¿Vale? Pues ya está Por supuesto El LED no se va a encender Pues le tengo que mandar Una señal con el móvil Tengo el móvil aquí ¿En serio, Guillo? Apagar los monitores ¿En serio? Creo que Ah, yo no sé si usted es lo del tititi Es de la otra clase Ah, estaremos jugando a algo Un cajú o algo de ese A ver La aplicación Que tenéis que instalar Que no hemos instalado Se llama Bitblock Bitblock App Es segura ¿Vale? No me mete ningún Bironidad ¿Ok? Se llama No, Bitblock App No se llama Bitblock Pocket Pero si ponéis Bitblock Os sale Es igual que el Apple Inventor Se sale Hace el programa Lo carga Y ya está Entonces voy a hacer Ahora la aplicación Para el móvil A esto no le he puesto nombre Encenderle A ver que mi idea Con vosotros era Del tirón Daros los proyectos Que lo hicierais Pero Yo que sé Deberíais poder En mi imaginación Deberíais poder Pero bueno Nuevo documento Bitblock Apps Voy a hacer una aplicación Para el móvil Tiene que tener Tres botones Uno Dos Y vamos a poner Voy a poner Encender y apagar ¿No? Los botones Tienen que tener Un nombre Botón conectar Conectar el móvil A la placa Y esto lo voy a poner Conectar Conectar Botón dos B Desconectar Desconectar el móvil De la El móvil De la placa Botón tres Encender Y apagar Me falta Una parte aquí Porque lo quiero apagar Voy a duplicar No, esto no Quiero duplicarlo todo Si recibo La palabra Apagar Apagar Bueno Conectar Desconectar Encender Y apagar Los botones De conectar Y desconectar Son muy fáciles Porque hay un comando Aquí Que es Ah, me falta una cosa En las aplicaciones Siempre se me olvida Que tengo que poner La placa Es un Corel Es no visible Pero si no la pongo No hay Bluetooth Ahora Cuando le de al botón Conectar Conectar a la placa Y os va a hacer Una ventanita Que cual quieres conectar Al número este Y le dais Y cuando hago clic En el botón Desconectar Desconectar Y ahora Los dos programas Para enviar la orden Son muy fáciles Porque son mensajes Botón de encender Lo que tengo que hacer Es enviar mensajes A la placa A hacer un Corel El mensaje Cual va a hacer Pues encender Es una chorrada Pero hay que hacerlo Y ahora Cuando le de al botón Apagar Mando un mensaje A la placa Que sea apagar Si recibe Cualquier otro mensaje No va a hacer nada ¿Vale? Ya está Ya está Esto está cargado aquí Para cargar en el móvil Me meto en Bitblock Escanear código QR Conectar Me sale La que hay La 1127 Conectar Y ahora Voy a hacer Jedi ¿Qué hace Jedi? Oh Apagar no funciona ¿Qué ha pasado? Valiente porque Jedi Que hizo mal ¿Lo podéis ver o no? ¿Cómo? Ah verdad Tiene razón Que no he cargado En la placa You're right Thank you Este tipo de cosas Tenerlo bien y no darse cuenta De que lo ha hecho bien Que hacerlo mal Y darte cuenta Que lo ha hecho mal Lo haces bien Y son cosas que no A mí me mata esto Yo no Yo qué quiere que te diga Cuando tú le das subir Se tiene que subir ¿Cuál hemos usado este año Que se subía? Tampoco se subía bien El A ¿Cómo era? El de Arduino Que era en la página Que había que instalar un programa El Arduino O sea No me fastidies Si funciona Bueno Funciona a mitad de las veces Ya se ha cargado ¿Vale? Entonces Ahora Conectar Aceptar Vamos a ver Soy un Jedi No Bueno Va a regular Espérate ¿Por qué le cuesta El de Apagar? Encender Y para apagar ¿Ves? Uno Dos No sé Va raro Bueno ya está Ah No ya está Ya está Ya sé por qué va raro Mirarme Mirarme Hay que declarar Una variable Es más inteligente Para que funcione Declarar una variable Que sea Mensaje Vacío ¿Vale? Y lo primero que hago es Leer En la variable mensaje Lo que viene de la placa Y da Dependiendo De lo que venga De la placa Así funciona mejor ¿Vale? Porque cada vez que recibe Decide Si no es que Recibe dos veces ¿Me explico o no? Ya no funciona Y sé que Cuando decís Si es que Voy a entrar Esta alegría